Con una inversión de 200 mil millones de pesos, durante este gobierno se han desarrollado iniciativas para fortalecer la televisión pública, orientadas a promover contenidos de alta calidad, así como diferentes alianzas entre canales regionales y casas productoras internacionales. Ejemplo de esto son los convenios entre Canal 13 y Plaza Sésamo, Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos y Discovery Channel, Teleantioquia y Fox, Telecafé y MTV, Telecaribe y Nickelodeon y Canal 13 y Telecafé con Disney Interactive. Además de estos logros, en la televisión pública se ha realizado un acompañamiento y generación de infraestructura tecnológica para todos los canales regionales. Gracias a todos estos esfuerzos, la televisión pública colombiana ha obtenido 38 premios nacionales e internacionales que demuestran que los colombianos se están pasando a la pública. Actualmente estamos en proceso de migración de la televisión análoga a la televisión digital, para lo cual se está utilizando el estándar europeo, que en este momento cubre el 65% de los colombianos con la red de televisión digital terrestre.